Este cerezo, que tenía un porte majestuoso, y sin embargo, vemos como poco a poco se va haciendo trozos y ahí le vemos, va a caer al suelo esa rama. ¿Cuántos años tiene este cerezo, Manu? Juan Carlos, para la motosierra, que hace mucho ruido y ya pasa carga el diablo. Me pregunta Juan... Sí, te oigo, te oigo. Me dice Juan Pedro, ¿cuántos años podía tener este cerezo? Este cerezo, 30 años. 30 años tirados a la basura. Fíjate. Es lo mismo en la flor de la vida. Mira, que sano estaba. 30 años, como tú dices, Juan Pedro, tirados a la basura. Una imagen muy triste esa, Juan Carlos, pero a la que nos estamos viendo obligados. Claro, nos estamos viendo obligados porque este sistema de producción ya no interesa. No interesa porque el mercado, no sé, serán los intermediarios, nos van exigiendo cada vez más calibre y este sistema de cultivo, estos sabores grandes, pues pueden dar 100, 150 kilos, pero no es rentable porque ellos quieren cereza de calibre gorda. Y entonces, pues claro, este cerezo pues da más gorda y más delgada, entonces pues no lo quieren. Hace unos minutos, al principio del bloque de actualidad, hemos visto esa hectárea de terreno, donde había 200 árboles, también pertenecían a Juan Carlos, y hemos visto esa imagen de todos los árboles amontonados en una montonera de leña. Esto supongo que acabarán igual. Para leña. Claro, claro, esto va todo igual, esto hay que arrancarlo entero, todo. Esto si no puedo este año, pues los arrancaré al año que viene, porque ya no tengo yo más dinero, tengo que estar pidiendo dinero para poder seguir haciendo esto. Hay que meter máquinas, excavadoras y ir arreglando luego el todo. Es imposible, es imposible. ¿Cuál es la alternativa? Quiero decir, cuando acabes con estos cerezos, cuando los arranques, ¿qué vas a poner aquí? Seguiremos poniendo cerezos, porque el valle siempre se ha... su fuente de ingresos ha sido el cerezo, pero yo creo que a veces esto va peor, por el tema de que no es rentable. En realidad no es rentable, pero no sé, no sé a qué se va a vivir aquí. Si no, si no le ponemos esto, no sé. Tú viniste de Madrid hace unos 10 años para dedicarte al cultivo de cereza, y vemos que esa actividad... Yo vine de Madrid creyendo que esto era otra cosa, y lo único que he hecho ha sido trabajar más que trabajar, porque dinero poco, trabajo tengo hasta estas horas, y si quieres chato más horas, hasta que anochezca, voy a estar trabajando. Muchas gracias, Juan Carlos, aquí te dejo con este pobrecito árbol de 30 años, que como veis tiene los días contados.